Leticia Ramírez, la nueva titular de la SEP, ¿tiene el conocimiento de los problemas que existen en el sector educativo? ¿Tiene la visión para resolver estas dificultades? En la trayectoria política de la maestra Leticia Ramírez, no hay evidencias que demuestren que tiene una propuesta para el sector educativo. Además, ha sido una mujer que ha estado ausente en los debates de la educación de los últimos años. Sin embargo, parece que el presidente para integrar a alguien a su gabinete solamente toma en cuenta la lealtad, compromiso e ideología. Ante esto, un claro ejemplo es que Leticia Ramírez ha colaborado con el presidente desde hace 23 años, quien deja a un lado la experiencia y la visión que debería tener la maestra Ramírez en el tema de la educación y el nuevo plan de estudios para el ciclo escolar 2022-2023. Esto pone en evidencia que al jefe del Ejecutivo lo único que le importa es la política y no la educación de millones de niños del país. Soy Cintia López para Yo Influyo.